hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridos muñecas para el vídeo del día de hoy les tengo preparado una sesión de fotos de jamie de el principito disfrazado del principito pero antes de ver el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pero está bien bajo vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de tropa argentina identifiquemos a nuestras muñecas ahora sí empecemos con el vídeo y dígame un cordero y dígalo y quizás encuentres a ese niño que hoy durmiendo está pero de dónde saliste dígame un cordero dígalo y verás serás un gran artista no te arrepentirás ¿qué haces solo en este desierto? estoy viajando ¿viajando? ¿y solo? dibujame un cordero dibujame un carabato del color de las estrellas yo vengo desde el cielo de un lejano planeta mi mundo es tan hermoso y si tú eres discreto tal vez pueda... y bueno eso ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y déjame en los comentarios si te gustó la sesión de fotos del principito de Shimi y eso es todo bye chao no, no quiero un elefante adentro de una boa prefiero que dibujes el brillo de la aurora y ... Gracias por ver el video.